Luego de dos meses y diez días de un largo descanso, los senadores de la Nación volvieron oficialmente a sus funciones parlamentarias. Este 4 de marzo se concretó la primera reunión de la Mesa Directiva con miras a la primera sesión de este jueves, aunque algunos congresistas ya estarían planeando nuevamente un cambio en los días de sesión. Hay pedido de varios senadores, se va a analizar y creo que este es el lugar. ¿Cuál es la argumentación que tienen como para hacer este pedido? La mayoría está acostumbrada ya a los miércoles. Yo voy a escuchar. Lidia decía que me estaba enterada, por ejemplo, antes de ingresar. Y bueno, por eso. Somos 45. Voy a hacer lo que diga la mayoría. ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana. Este juez, hambre cero. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la mayoría? No, hambre cero debe ser tratado primero en diputados. Ellos tienen que aprobar y después vamos a nosotros a evaluar también. No se va a aprobar rápidamente. El servicio civil es un proyecto de ley que es bastante largo. La idea también que vamos a proponer ahora que tengamos sesiones extraordinarias para avanzar en la aprobación. No solamente la ley de servicio civil, sino la ley de la policía, la ley de la gente penitenciario. La senadora Lilian Samaniego también coincidió en la necesidad de poner sobre la mesa estos proyectos y darles tratamiento lo antes posible. De hecho, pidió dejar de lado las cuestiones políticas para que sea posible enfocarse en las distintas normativas. Hay temas urgentes e importantes como el tema de la reforma, modernización de la Policía Nacional, la ley 5.777 para garantizar el feminicidio, modificar si hace falta pero no derogar, la ley de hambre cero, servicio civil, tema de las cárceles, el tema de la política. Ya pasamos todo el receso ocupándonos y es urgente que trabajemos para lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. Para este martes 5 de marzo, la Comisión de Legislación tiene previsto realizar una audiencia sobre la ley del servicio civil con representantes de distintos sectores ciudadanos.